¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. Ayudaré a mis amigas de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta. ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! Esto está chupado. ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Para, para, 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 para! ¡Vamos plantas! ¡Para, para, 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 para! ¡A por ellos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Así se hace plantas! ¡Es así! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Maldados! ¡No tienen nada que hacer! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Los malvados zombies! ¡Vienen historiadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos plantas! ¡Oé! ¡Acabar con ellos! ¡Oé! ¡Oé! ¡Mirase zombies! ¡Mirase zombies! ¡Viene los días contados! ¡Oé! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Viene un aliado de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza! ¡A por ellos! 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 ¡ ¡Los dispalmados! ¡Vendinos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disponguen! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas y los ratitos nos veremos! ¡Las plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Se abrid ahí! ¡Diven soles! ¡Vamos plantas! ¡Un último esfuerzo! ¡A por ellos! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡A la ataque! ¡Zombis malvados! ¡Vendinos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Sí! ¡Hemos vencido a las malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas ya me ayudan! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas contra zombies! ¡A por ellos! ¡Gracias a todos!